Buenas tardes a todos, gracias por estar una vez más en nuestra charla de café virtual, que el día de hoy tiene como título Los pescados en la cocina familiar colombiana. Gracias por su participación en nuestras sesiones de café. Antes de darle la bienvenida a nuestro conferencista, quiero saber desde qué país o ciudad nos expectan, para que por favor nos lo hagan saber por medio de los comentarios. También quiero decirles que parte de la Facultad de Turismo y Hotelería ofrecemos disculpas por la cancelación del pasado café virtual, por inconvenientes, pero el cual se pospuso para el día 18 de septiembre. Los invitamos a que sigan participando en nuestras sesiones de café virtual. Gracias por escuchar y déjenme dar la cordial bienvenida al conferencista Daniel Jiménez, chef ejecutivo de Pesquera Jaramillo, docente e investigador de la cocina colombiana del programa de gastronomía, de la Universidad de La Sabana, cocinero pastelero de la Academia Verde Oliva de la Escuela Colombiana de Hotelería y Turismo, Ecotet, instructor en artes culinarias, culinario del Institut Paul Bocos, Francia, autor de los libros homenaje a los 80 años de Pesquera Jaramillo. Buenas tardes, doctor Jiménez. Gracias por acompañarnos en nuestras charlas de café virtual. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Pues antes de iniciar quiero agradecer a la Universidad del Externado por esta invitación que me hacen al café virtual para compartir pues algo de lo que hemos desarrollado durante ya casi 17 años alrededor de los fogones y la investigación, el trabajo investigativo que hemos hecho en relación a la cocina colombiana y cómo todo esto inicia partiendo de las experiencias familiares y las cuales han sido pues fuente de inspiración para lograr proyectos como bueno, el recetario de los 80 años de la pesquera Jaramillo, pero el más reciente que fue un sueño que siempre teníamos que era el desarrollo de pescados, la clasificación desde el punto de vista académico de los pescados y luego cómo a través de toda esta clasificación de la sensibilización, de lo que es el consumo responsable de los pescados desde el momento de la selección y compra son una fuente de inspiración para que se abra unos capítulos importantísimos como las técnicas colombianas utilizadas en fuentes hídricas, es decir, en aguas continentales y pues inspirados también en estos dos mares que tenemos en Colombia el Pacífico y el Mar Caribe Entonces, pues bien Daniel Jiménez, repito fui de los primeros cocineros que se gradué de la Escuela de Gastronomía Verde Oliva siempre vendiéndonos y me pasó algo muy particular que me enseñaron que las cocinas foráneas eran más importantes que lo colombiano que nuestra gastronomía colombiana y bueno, hice mis prácticas en la cadena estelar y siempre quise salir a investigar a España todo el tema de los pescados y los mariscos que me llamaba muchísimo la atención esto con, repito, lo quisimos hacer de esa manera pero cuando llego a Europa me doy cuenta que no sabía nada ni cocina y pues finalmente uno lo que investigó o las fuentes de inspiración de los chefs reconocidos a nivel mundial Máximo Votura, Ferran Adrià, en su época cuando nos enseñaba o nos transmitió todos los conocimientos de la cocina molecular los hermanos Roca pues todos cumplen con un polvo que uso todos cumplen con una característica que pues hacen la comida de su país y cuando vuelvo me llamó muchísimo la atención y cogía a preguntas fue mi abuela mi abuela es una, vive aún es una gran cocinera, la admiro muchísimo y con relación a los pescados siempre me enseñó y me enseñaba cómo era el tema en la cuaresma del pescado seco que ella lo mandaba a traer de por allá de Onda del Tolima y llegaba seco y yo detestaba me quedó el recuerdo del olor al pescado seco y cómo transmitiéndome todos esos conocimientos pues me enseñó a hidratarlo me enseñó a desalarlo y ella presentaba esto en un plato que se llamaba el chupe de pescado alcaparrado de acuerdo a eso me surgieron muchas preguntas y más que preguntas era venga, yo quiero aprender más de cocina colombiana y nos pusimos a investigar que pues la fuente bibliográfica de la gastronomía colombiana pues es limitada está el gran libro de la cocina colombiana de Editorial El Tiempo bueno, luego el chef Carlos Gaviria de la Universidad de La Sabana pues saca técnicas profesionales de la cocina colombiana el de arepas y empezamos como a organizar lo que yo siempre quise fue entender cómo era la organización inspirados en el pescado de ahí pues arranca todo este todo este cuento permítanme yo les comparto pantalla y listo y pues arrancamos con como como cocineros cada uno de nosotros como colombianos y cocineros tenemos una historia que contar a través de nuestra de nuestra cocina Colombia es un país que tiene mucha cocina o sea se habla de cocinas colombianas y y a través de los pescados y los mariscos pues acá empieza todo esto a primero clasificarlo ¿sí? el pescado lo clasifiqué de acuerdo a una a cuatro puntos que es el los contenidos grasos el hábitat la forma y por su piel y a través de esas cuatro clasificaciones académicas que que es donde nosotros los los especialistas en pescados y mariscos en Francia llamaba llamados poinsonier empezamos a organizar pero definitivamente el factor primordial para esto fue la la memoria y tradición ¿sí? que no solamente encontramos bibliografía pero que la real bibliografía de de nuestra gastronomía la encontramos en restaurantes como zancocherías como las fritanguerías las los restaurantes populares en el caso de los pescados y los mariscos pues los encontramos en las costas pero cuando ya nos vamos hacia la gastronomía digamos cordobesa encontramos técnicas ribereñas utilizadas con el pescado ¿sí? como las viudas de pescado y si nos vamos más hacia el Magdalena encontramos los viudos de pescado que básicamente son zancochados a través de envolver el pescado en hojas y luego acompañarnos siempre de bastimentos que de acuerdo a la región donde estemos ubicados pues vamos a encontrar que si nos vamos más hacia la costa pues ese bastimento o acompañamiento va a ser la yuca y el plátano y si nos vamos más hacia 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 el Tolima vemos como ya integran la papa en esos zancochados entonces empezamos a a a a meter técnicas colombianas con los pescados no solamente colombianas sino también internacionales entender cómo se hace una fritura profunda cómo se hace una fritura panda ¿sí? y repito pues toda esta fuente de inspiración fue a través de viajes a través de preguntarle a las cocineras tradicionales y empezar a documentar inspirados en ese producto ¿sí? todos los días vemos como 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 la cocina colombiana se vuelve más atractiva por lo exótica ¿sí? el libro de pescados el arte de la técnica fue ganador lo mandamos para los Burman Cookbook Awards en Francia y quedó ganando ganador como mejor libro del mundo y una de las preguntas era ¿por qué cuando competíamos con 17 países con 17 libros de otros países pues llama la atención la cocina colombiana y precisamente era me explicaban eso digamos miren como me inspiro ahí en el pastel de arracacha bogotana pero aquí lo rellené con un encocado de camarón y y acá el mensaje es totalmente claro nosotros debemos reconocer una tradición para hacer cocina colombiana la debemos saber sustentar pero lo que sí es cierto es que la cocina colombiana debe evolucionar y no es estática entonces de esa manera pues proponemos me fascina lo que es el tema académico me encanta enseñar trabajo con el programa de gastronomía de la universidad de la sabana ya hace cuatro años y hay algo que me llama muchísimo la atención que es enseñar la parte tradicional pero siempre dejando en cuenta que para que no sea estática esa cocina colombiana y tenga una evolución hay que tener el reconocimiento a las técnicas tradicionales de nuestra gastronomía y de esa manera generar un relevo gastronómico en las mesas en las familias y pues claramente guiado hacia el respeto por lo que es la cocina infundida digamos por los franceses pienso que todos los días bueno aunque suena cliché debemos estar reinventándonos pero más ahora y pienso que el producto colombiano en general pues somos el país más biodiverso por metro cuadrado del mundo esto nos inspira a tener muchos conceptos como la tradición como el respecto al producto tener en cuenta otros frentes como el mestizaje de la cocina colombiana el indígena el africano el árabe y pues también ese mestizaje español identificar y respetarlo entonces de esa manera empezamos a organizar sale este libro el libro de pescados el arte de la técnica profesional y el cual pues además de la clasificación que se le da al pescado hablamos de empezamos a investigar me me llamó muchísimo la atención a mí personalmente el mestizaje español sobre los embutidos en Colombia entonces a través de eso a mí se me ocurre meter la charcutería la nueva charcutería colombiana con pescados inspirado digamos a hacer una longaniza pero pues partiendo de nuestra charcutería pues nosotros tenemos en su clasificación charcutería fresca cocidos y secos entendiendo cómo son las técnicas tradicionales ejemplo como se hace un gravlax en Noruega pues quisimos coger una trucha de la laguna de la cocha de Nariño curarla y ahumarla en frío entonces explicar cómo era ese conducto para curar pescado pescados grasos y luego ahumarlos en frío con las temperaturas pues empezamos a generar esas tablas y conceptualizarlas a la región en este caso pues era una receta del pacífico colombiano por ende estaban las hierbas de azotea que son los medios aromáticos a lo que sabe esa cocina del pacífico como el cilantro cimarrón bueno la albahaca el oreganón incluirle todo esto y volverlo en un embutido nosotros en Colombia pues tenemos arepas tenemos charcutería somos un país de maíz somos un país de bebidas de raspados de fermentados y alrededor de un guarapo y de una chicha siempre me llamó la atención como poderla tener mediante un hilo conductor entonces pues de esa manera en reducción cogí un guarapo y terminé esa longaniza eso es parte de los platos inspirados en lo tradicional como de una longaniza chocuana pero utilizando el pescado los resultados de otros tipos de platos pues fue digamos tenemos los quibes de nuestra herencia caribe de los libaneses hicimos un quibes de pescado con las mismas salsas digamos con babaganush tipo babaganush pero utilizando ya el suero costeño con esas berenjenas tostadas que más técnicas tenemos alrededor de los pescados pues tenemos acá en Colombia si nos vamos hacia la orinoquía nos encontramos con las varas donde se hace la ternera la llanera pero que alrededor de esa ternera la llanera encontramos las varas que anclan ahí pues la cachama pescados de río las varas o los trompos entonces pues como alrededor de todo esto de todas estas técnicas colombianas nos encontramos que sobre ese producto pues fue una fuente de inspiración grandísima y que definitivamente el pescado es una maravilla de producto cuando cuando lo sabemos seleccionar es decir no es lo mismo tener un pescado fresco o un pescado refrigerado o un pescado congelado es hacerles entender que un pescado no quiere decir que esté fresco porque esté en una cama de hielo en un supermercado que hay unas condiciones que si el pescado está entero pues que tenga los ojos saltones que tenga las agallas parejas que las escamas estén parejas si es de escamas si no tiene escamas que no vaya a estar baboso entonces ahí se abre se abren capítulos sobre índices de calidad para que nos inspiremos y trabajemos correctamente el pescado y tener pues buenos resultados que es lo más importante en el momento de aplicar todas estas técnicas entonces pues rápidamente sobre la pesca responsable pues que debemos tener en cuenta la procedencia del producto si es de mar si es de río yo siempre he dado un mensaje que tengamos muy buenos proveedores en el momento de comprar pescado yo en mi caso pues yo vivo en Bogotá y pues comprar buen pescado en Bogotá es complejo pero es importante ir a las plazas de mercado a hacerse amigo de esos proveedores que esos proveedores uno le aseguren que al menos el pescado se haya reproducido una vez en su vida y eso pues va de acuerdo a cada especie yo siempre cito una guía que se llama Mar Viva que se llama Guía Semáforo que es una app store donde encontramos todas las especies en Colombia y las que están en peligro pues se aparecen en rojo las que están en medio peligro amarillo o las que se pueden comercializar y comprar tranquilamente pues claramente en verde entonces eso por ese lado pues doy el mensaje en entender cuál es la especie yo soy enemigo de hablar de especies porque pues tenemos más de 30 mil especies nada más en mares y lo mismo en ríos tenemos muchísimas cantidades de especies más saberlo utilizar ejemplo darle un corte apropiado de acuerdo a su forma de un pescado redondo sacamos dos filetes de un pescado plano por ejemplo un lenguado un rodaballo vamos a encontrar que podemos retirar cuatro filetes por cada especie ahora cómo se puede filetear no solamente se puede filetear con cuchillo también se puede filetear o retirar las pieles con soplete cuando el pescado está firme cuando está fresco se puede retirar con la mano la piel de ese pescado desde el punto de vista académico pues vamos a encontrar que el pescado y sus partes pues tiene pues toda la parte de sus órganos ahí se ahí se muestran las utilidades de las partes de los pescados y sus cortes que acá en Colombia no solamente se comercializa el pescado fileteado sino que también viene entero y para que impregne y para que haya un mejor sabor pues hay cortes que se definen con digo yo con los términos colombianos como tasajear o arrollar en la parte de la sabana de Córdoba se le denomina arrollar el pescado para que haya mayor impregnación esas líneas que ustedes ven ahí esos son cortes colombianos que nos sirven no solamente para adobar sino que también nos van a hacer nos va a servir para que quede más crocante el pescado ejemplo si vamos a hacer una fritura profunda ¿sí? hay un capítulo que me me llamó muchísimo la atención siempre poderlo tener cuáles eran los cuchillos para los pescados es decir tenemos cuchillos largos y flexibles para ejemplo retirar un filete o tenemos los cortos para trocear ¿sí? definitivamente los cuchillos en el pescado pues también al gusto o como tú te encuentras más más cómodo en el momento de trabajarlo lo importante de un cuchillo ahí es definitivamente el filo entonces hay un paso a paso de cómo afilar de cuáles son las granulometrías apropiadas para 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 afilar un cuchillo ¿sí? el pescado es muy versátil entonces ahí hablo del digamos cómo darles sabor al pescado tenemos adobos secos como una sal como las finas hierbas como el azúcar o tenemos las almueras ¿sí? para dejar más firme la carne del pescado ¿sí? entonces ahí aparecen los intervalos de cómo de acuerdo a mi experiencia pues comparto ahí cuál cuál es la clasificación de los ahumados en Colombia nosotros puntualmente tenemos ahumados en frío es decir en una temperatura entre 10 a 30 grados centígrados ¿sí? y estos estos son más apropiados porque no hay un cambio físico del producto ¿sí? da mayor conservación resalta más los sabores o tenemos los ahumados en calientes que también son válidos ¿sí? que son los que tienen temperaturas entre 60 y 90 grados que eso ya es para dar pues un cambio físico al producto y como lo vemos en diferentes tipos de regiones ¿sí? ejemplo en Nariño se ahuma en caliente ¿sí? entonces ¿cómo se abre ese capítulo del sabor humo y conservación del pescado y cómo aplicando esas técnicas pues los resultados ejemplo para hacer un embutido pues son son fascinantes lo cual me abre otra clasificación para los embutidos que son los curados ahumados ¿sí? tenemos pescado en la cocina fría entonces pues tenemos técnicas para hacer tipo carpachos para hacer tipo tatakis para hacer cevichería colombiana con el producto tradicionalmente creo que no somos consumidores de pescado desnaturalizados es decir con cualquier medio cítrico pero sí como a través del producto de nosotros aquí en Colombia hablo no solamente de los limones sino toda la familia las pasifloras como por ejemplo la curúa la maracuyá pues podemos abrir a empezar a trabajar una nueva propuesta de cevichería partiendo de bases saborizadas es decir unos adobos licuados con esos medios ácidos con apio con ajo ¿sí? y luego macerar el pescado de esa manera pues se abre otra opción para que nosotros propongamos la cevichería colombiana ¿sí? aunque tradicionalmente pues en la cocina fría en Colombia se manejan sobre todo los mariscos y hablo sobre todo de la costa caribe el ceviche bomba el ceviche de camarones ¿cuál es la diferencia entre un ceviche y un cóctel? ¿sí? que se le denomina un cóctel cuando tiene un medio inmulgente es decir una mayonesa ¿sí? entonces de ahí pues abrimos otro capítulo que son los medios de cocción para los pescados tenemos las viudas los viudos la charcutería tenemos los caldos tenemos los ancochos de pescado tenemos las cazuelas de pescado y de ahí pues inspirados arrancamos con 50 recetas trabajadas en su mayoría sobre gastronomía colombiana entonces pues ese es el el mensaje que sigamos creyendo que lo de nosotros es lo mejor que tenemos en nuestras cocinas dándole homenaje así pues a nuestras cocineras tradicionales ya lo hemos ya lo hemos visto con ejemplo el nuevo programa de Street Food Latinoamérica como le hacen ese homenaje a las cocineras tradicionales de la Plaza de la Perseverancia yo creo que ahí están nuestros verdaderos valores gastronómicos como cocineras como Miriam Armenta como la Choria Gámez la Mamaluz que se llama Luz Dari Cogoyo entonces hay un como un denominador que ellas primero son unas grandes portadoras de conocimientos de sabores y de saberes pero sobre todo la generosidad con la que ellas siempre comparten y están dispuestas claramente y yo lo digo sinceramente yo a ellas a ellas digo ellas porque pues nuestra cocina colombiana es totalmente femenina desde el punto de vista tradicional pues le tengo tanto agradecimiento y como alrededor de la familia pues se nos vuelve un trabajo que es valorar lo propio yo no yo no yo no yo no consigo el que el hablar de una zancochería como algo despectivo yo pienso que somos un país además de de sopas y a través de todas esas zancocherías pues podemos encontrar diferentes tipos de clasificaciones como los zancochados como los como los mondongos si como los las coladas si y y partiendo de las técnicas identificando la cocina colombiana a través de la técnica profesional pues podemos exportar una sola cocina y dejar de de pronto de estar peleando que la cocina colombiana es mejor o peor de acuerdo a la región entonces pues básicamente es eso si quieren le abro un espacio para preguntas para retroalimentación lo que ustedes quieran comunicarme o quieren preguntarme pues si quieren lo abrimos de una vez ok las personas que quieran participar escriben en el chat y y acá les damos las preguntas al doctor bueno pues yo aparte les comento aparte soy el chef ejecutivo de una marca que se llama Pesquera Aramillo es una marca para los que no la conocen es una una empresa una compañía tradicional dentro de la cocina bogotana dedicada a la comercialización de los pescados y los mariscos y y pues en mis manos está toda la parte corporativa de la empresa ya no opero ya no soy el chef del restaurante me encargo como tal de toda la parte creativa de los menús y bueno pues esta ha sido una época de aprender muchísimo de entender como 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 puede darle un vuelco a la empresa para para darle comer a la a la a la familia de nuevo si ya los platos tan sofisticados pues yo creo que desde mi concepto ya están mandados a recoger lo que lo que implemento en la cocina en esta época es darle comer a la familia platos entendibles platos que sean además nutricionalmente viables entonces de esa manera pues hay hay también hay muchas historias que contar a través de la cocina tradicional puntualmente la del caribe perfecto bueno ya tenemos aquí dos preguntas la primera pregunta Diana Bal Bar 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 Carcel cómo enseñar a los colombianos a amar nuestra cocina cómo enseñar a los colombianos a mira dejar de pensar que lo de afuera es lo mejor concentrarnos en esa comida y en esa cocina que tenemos en los recuerdos en valorar esos platos pero más que valorar investigar mira que parte del 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 trabajo que hemos que hemos desarrollado es entender que la cocina colombiana no se hace sobre ingredientes se hace sobre procedimientos y metodología ¿sí? y ya cuando entendemos la técnica pues podemos jugar con diferentes tipos de productos porque pues volvemos a a la biodiversidad que tenemos en 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 la agricultura en la ganadería entonces en la pesca entonces pues ya entendiendo esas técnicas pues podemos tener el ingrediente que queramos a mano y de esa manera empezamos a valorar ok hay una pregunta de Javier Lesmes que dice ¿por qué la comercialización del pez león agresivo para otras especies pero una alternativa para nuestros platos no ha evolucionado tanto? bueno sí el pez león en contexto pues es una especie que acaba con el coral con el medio de el hábitat de otras especies por eso se vuelve peligroso uno es tóxico y sobre todo es compleja su captura es decir que para capturar el pez león se necesitan buzos y esa ha sido la parte de la problemática dos el desconocimiento a la comercialización del animal animal y claramente pues yo pienso que va guiado más sobre la complejidad en la pesca de la especie perfecto paula paula nieto dice buena tarde me podrías retroalimentar la parte del pescado en la cocina fría ok cuando abrimos un capítulo en la cocina fría pues automáticamente yo pienso en ceviches no entonces pues tradicionalmente nosotros no es que consumamos pescado crudo o pescado desnaturalizado mediante un medio ácido y basta con preguntarle a una abuela por lo menos yo le preguntaba a la mía o le pregunto a mis mismos padres venga usted como así un cevichito de pesca no que eso está crudo que eso le va a hacer daño pero si yo abro el espacio es para que clasifiquemos entonces nosotros para hacer buena cevichería requerimos de un medio ácido pero la invitación es que nosotros adovemos esos medios ácidos es decir nosotros tenemos adobos ácidos que son licuados luego colados y que generalmente si el ceviche es de el apellido de corvina pues lleva retacitos de corvina en ese licuado para que tenga más fuerza y más sabor algo muy parecido como lo que hacen los peruanos con la leche de tigre que en esencia eso es lo que es ¿cuál es mi invitación? a que rescatemos la curúa el ceviche pues claro tiene por eso se puede escribir con S con C con B larga con B corta no está en el diccionario de la Real Academia como un plato procedente de hay teorías que la cevichería viene de los indígenas con la palabra quechua si huichi ¿sí? por ende toda la cevichería es latinoamericana ¿sí? y puntualmente con los países que limitan con el océano no pacífico entonces cuando ya nos vamos hacia la cocina peruana pues vemos que ese ceviche pues tiene matices también de su de su herencia niquei o chifa ¿sí? ejemplo con el licuado de un de un de un pedazo de jengibre ¿sí? con ese con el limón pero si nos venimos acá a Colombia nos dimos cuenta que los indígenas ¿sí? de de San Andrés del Tumaco ¿sí? empezaron a macerar influencia también de la cocina ecuatoriana empiezan a macerar el pescado con la curva pero fermentada entonces es abrir todo ese espectro para entender esa clasificación de la cevichería y pues además de nombrar otras técnicas ejemplo los tipos carpachos ¿sí? ¿cómo se logra un corte de estos? ¿sí? o un tataki ¿sí? o un tiradito hasta un mimo sashimi nombrando pues cocina también internacional entonces pues básicamente a eso me refiero cuando 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 desarrollamos el capítulo del pescado en la cocina fría guiada hacia los medios saborizantes que son los adobos ácidos en contexto ok Claudia María Jiménez pregunta ¿cómo considera se puede promover la pesca artesanal sin incurrir en malas prácticas y cómo influye en la cocina? definitivamente está en la conciencia en el saber comprar pescado ¿sí? primero saber qué especie es la que estamos comprando ¿sí? ejemplo la tilapia ¿sí? acá somos muy consumidores de tilapia pero entender que si esa tilapia es de aguas continentales es decir de laguna o también encontramos tilapia de la misma familia de la mojarra también de mar ¿sí? que ese proveedor ¿sí? o ese pescador pues para cada una de esas especies hay unos tallajes mínimos de peso y de diámetro para la captura ¿sí? y retirarles del hábitat entonces debe estar debe ser una articulación con los proveedores y el entendimiento de los cocineros ¿sí? por eso pues abrimos esos capítulos que son cómo comprar pescado dentro del libro entonces y articularnos con en este caso con fundaciones ¿sí? en el caso mío yo trabajo con la fundación Mar Viva para para citar además estas app store que se vuelven una herramienta muy útil para para los que trabajamos con 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 el pescado e indudablemente eh ya en momento de cocinar que es lo que yo hago eh cuando tenemos ejemplo un lenguado que viene del pacífico que puntualmente es genial y lo lo capturan en 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 Tumaco y en el Chocó eh pues un pescado plano eh si no tiene si está si es pequeño vas a ver a a fango ¿sí? eh los pescados planos entre más grandes van a saber mejor lo mismo le sucede eh a a los atunes ¿sí? toda la familia de las albacoras del yellowfin del bluefin bueno eh a mayor tamaño vamos a tener más contenido graso y el contenido graso va relacionado a un mejor sabor ¿sí? pero cuando tenemos un pescado graso ¿sí? pues si lo sobre cocinamos vamos a bajarle sus propiedades eh organolépticas y nutritivas porque estamos quemando básicamente los ácidos grasos omega 3 que son pues una de las características que contienen este tipo de especies como ejemplo el salmón el atún la anchoa bueno ahí hay mucho que hablar de acuerdo a las especies ok Andrés Jiménez Guzmán pregunta ¿cuáles son los cinco restaurantes más turísticos del país respecto al énfasis en pescados y mariscos? a ver eh Andrés yo pienso que que acá no podemos hablar de 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 marcas yo pienso que deberíamos es es más bien entender porque es que hay muchos o sea en Colombia encontramos muchísima variedad tanto en el interior como en las costas de 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 restaurantes que manejen pescados yo pienso que debemos ser repito portadores de los relevos generacionales que además los que han trabajado con el pescado pues impulsar en este momento pues indudablemente es es de gran valor pues apoyar a los restaurantes que 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 en esta época pues están pasando por un mal momento yo no yo la verdad no hablo de marcas de restaurantes perfecto Mónica Peña pregunta buenas tardes escuché en la charla que usted dijo que era importante que el pescado debía hacer haberse reproducido por lo menos una vez en su vida ¿por qué? porque de esa manera se bueno lo que lo que dice guía marviva de esa manera pues estamos asegurándonos que tenga un tallaje y un peso adecuado y que pues se haya reproducido al menos una vez ¿sí? para no poner en riesgo de o en peligro la especie ¿sí? se hace más por eso y eso es como un arregladoro que que está pues en el sector pesquero ok María Gladys Suárez pregunta ¿cuáles son los pescados más típicos nuestros? wow bueno nosotros mira somos si nos vamos hacia la costa caribe los fritos la herencia ese mestizaje africano lo tenemos con especies con parvo rojo con mojarra platera ¿sí? yo pienso que son especies muy tradicionales el róbalo también que es este que tiene como una marquita una digo una una línea central ¿sí? que son muy importantes dentro de la dentro de la cocina caribe que van fritos si nos vamos más hacia la sabana sobre el río Sinú vemos cómo se utiliza la cachama ¿sí? para el desarrollo de las viudas de pescado en el pacífico está la corvina el consumo también de que de los encocados de pescado con pescados azules como el bonito ¿sí? que es un tipo de atún sí somos o sea hay muchas muchas especies que nombrar creo que hay tocos las más importantes a nivel comercial pues la 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 trucha en los diferentes tipos de pues de lagunas que hay en la cocha en la trucha más linda que he visto es la de la laguna de la cocha en Nariño claro acá acá es de acuerdo también a las variedades pasando pues por ahí perfecto María Flor Rincon dice gracias por aportarnos sus valiosos conocimientos la trucha salmonada ¿cómo se cataloga dentro de la cocina colombiana? es una especie que que se que la trajeron ¿sí? y la la digamos la la empezaron a producirla en digamos en bueno en diferentes tipos de lagunas pero particularmente con la trucha digamos en la en la cocha acabó con otras especies ¿sí? como el capitán ¿sí? que era que era una especie que es un pescado lindísimo negro de muy buen sabor si tuvo tuvo relevancia pues el 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 tener la 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 trucha porque acabó con con otras especies pero definitivamente es es un es una especie muy muy nutritiva muy rica en sabor tiene una particularidad en su clasificación que es un pescado semigraso ¿sí? el ser semigraso es una condición de acuerdo a la vida que tenga porque recordemos que es un pescado diadrómico ¿sí? que que migra y que en el momento del desove ella lo que busca siempre es volver a las alturas por eso se vuelve un pescado semigraso es decir que tiene contenidos grasos entre el 5 y el 5.5% sobre cada 100 gramos de carne entonces pues pero sí indudablemente es una especie que que acá en Colombia se consume bastante y pues las encontramos tanto salmonadas como la arcoiris que la pequeña ok ok Manuel Acosta pregunta ¿por qué cree que en Bogotá se prefiere a la hora de consumir pescado restaurantes japoneses a colombianos? saludos y muchos agradecimientos por el chef Jiménez sus enseñanzas en la Mariano Moreno nunca se me van a olvidar muchísimas gracias hombre pues de verdad acá la intención es generar siempre un relevo tú me podrías hacer un favor me puede repetir la pregunta ok ¿por qué cree que en Bogotá se prefiere a la hora de consumir pescado restaurantes japoneses a colombianos? bueno yo no yo no yo no porque pensamos que lo de afuera siempre va a ser lo mejor y Japón o Asia pues ha tenido una característica que sí que pues indudablemente es un es es un continente que maneja muy bien los pescados y los mariscos sobre todo los pescados con su con su con su atún y con el sushi y pues se vuelve atractivo para nosotros yo no yo no pienso que eso esté mal ¿sí? lo que pienso es que en Colombia tenemos muchas técnicas ¿sí? que para 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 consumir pescado no solamente crudo como lo hacen en su mayoría la cocina japonesa sino infinidades de técnicas ejemplo en hacer un panda de pescado las patarashkas que son es envolver así como ven ustedes en la foto envolver en hojas y en cocinar en en brasas o en enterrados todos estos tipos de productos y los resultados miren que Colombia en pues en la mayoría de las preparaciones pues son preparaciones calientes con pescados pero somos un país que inicia todo y que todo sabe muy rico a través de nuestras salsas madres que son los guisos costeños y los guisos del interior o los llamados guisos criollos a partir de un guiso costeño si me voy al Pacífico o si me voy al Caribe pues hay un como un denominador que se utiliza la base de cebolla roja la cebolla junca el ají dulce el ajo ese aceite achotado y que si estoy en el Pacífico pues tiene las hierbas de azotea y si me voy al Caribe pues tiene otros tonos más hacia comino hacia la pimienta dulce o la pimienta guayabita hacia los clavos de olor y se vuelven otros tipos de guisos pero como a través de esos guisos pues si le meto leche de coco se me vuelve un encocado si me voy hacia un hogado del interior es decir que predomina la cebolla larga y el tomate ya no el ají dulce pues si le meto crema de leche ahí tenemos los chupes así como los franceses tienen sus salsas madre nosotros también tenemos nuestras salsas madre y tenemos esas salsas derivadas que pues saborizan muy bien los pescados en sus diferentes composiciones para lograr cazuelas para lograr chupes de pescado o los alcaparrados que es ese guiso del interior más crema de leche más alcaparras entonces somos muy versátiles y como a través de esos guisos se vuelve una cocina tan aromática y llena de colores y de sabores perfecto Mónica Peña pregunta ¿hay alguna diferencia entre viudas de pescado y viudos? sí señora totalmente a ver la viuda de pescado es una técnica más de hacia el río Sinú que es envolver el pescado en hojas en hojas de vijado y luego tener un bastimento recuerden les repito el bastimento son todos esos acompañamientos que se utilizan en enteros como la yuca y el plátano para ser una viuda para ser el viudo de pescado se utiliza ya un bastimento pero no se envuelve el pescado en la hoja se tapa ese caldero con las hojas ya no se envuelve sino se tapa entonces técnicamente hay hay una hay una diferencia que es más como si fuera un tapado más exactamente como un tapado de pescado para 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 el viudo de pescado perfecto pues hasta el momento no no hay más preguntas hay hay mensajes de agradecimiento y no de verdad que acá el mensaje es lo que yo les quiero siempre decir valoremos nuestra cocina enamorémonos de esa de esas cocinas investiguenlas con sus familias con sus abuelas con sus tías pónganle cuidado que nosotros tenemos 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 presencia lo que nos hace falta es amor y ropita miren 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 que como nosotros podemos pues teniendo toda esta cantidad de recursos como las hojas los guisos los medios de cocción esos calderos esas frituras esas vajillas que a nivel cultural tenemos vajillas ejemplo con la vajilla de la chamba las de ráquira saquémoslas de nuevo presentemos de esa manera que estoy seguro eso enamora y lo estamos viendo todos los días la cocina colombiana ya están en en miras de todo el mundo y se refleja en los 50 best en diferentes tipos de premios unos gourmand cookbook awards que se que es una es una cocina que tiene pues todo el potencial para que no solamente para nosotros como colombianos pues no la creamos sino que a nivel turístico pues se vuelve muy atractiva perfecto perfecto si bueno chef bueno primero que todo muchas gracias por esta gran charla y por su apoyo pues en nuestras sesiones de café no mil gracias a ustedes por haberme invitado y y desde desde la academia desde los restaurantes pues que era Jaramillo también pues me pongo a sus órdenes lo que lo que quieran pues ahí estamos para poderles transmitir conocimientos y todo lo que hace falta pues por aprender no y por descubrir de nuestra de nuestra cocina colombiana alrededor de los pescados y los mariscos perfecto también quisiera invitar a nuestros participantes a inscribirse al próximo café virtual del día 5 de agosto de 5 a 6 de la tarde que tiene como título la importancia de establecer programas de tiempo compartido para incrementar la ocupación hotelera factor crítico de este entorno entonces pues muchas gracias a todos nuestros espectadores y que tengan una feliz tarde lo mismo para ustedes muchísimas gracias por atenderme hasta luego hasta luego que se vengan a la próxima a la próxima Gracias.